Muy buenas noches tengan todos ustedes amigos y amigas de Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas un saludo para todos y cada uno de ustedes un servidor Carlos Martínez les saluda y les da la más cordial bienvenida a este conversarte el arte de conversar y hoy tenemos una grata visita hoy tenemos a una maravillosa compañera actriz una genial persona quizá una de las más grandes actrices de comedia que tiene nuestro país y no estoy exagerando ustedes la conocen muy bien la han visto en televisión la han visto actuando muy bien la han visto bailando la han visto incluso cantando y se está riendo en estos momentos ya casi voy a decir quién es y ustedes van a disfrutar espero que estos 60 minutos acá en conversarte hoy estamos desde cabinas confort en Punta Arenas en el la bella perla del pacífico Punta Arenas y aquí están los números telefónicos para que vengan a visitarnos acá en cabinas confort aquí se pasa rico un fin de semana de un día para otro así que ya lo saben cabinas confort acá en Punta Arenas y ahora sí vamos a presentar a nuestra querida invitada Carmen Chinchilla Carmen muy buenas noches buenas noches muy buenas noches Carlitos y muy buenas noches a toda la gente que está ahí detrás de las cámaras un placer y muy honrada de estar aquí muchas gracias de verdad esto es mutuo esto es igual para los que la conocen porque la conoce muy bien pero mucha gente quizá la gran mayoría de la gente no la conoce así como está en estos momentos al natural la actriz el excelente ser humano que es Carmen Chinchilla Carmen contémone la gente quién es su voz en televisión bueno este yo le doy vida al personaje de Elvirilla Elvira Rodríguez Villalobos mejor conocida como Elvirilla en los enredos de Juan Vainas correcto que pronto regresaremos en septiembre o octubre una cosa así Carmen iniciemos entonces con vos vamos a ver dicen las notas que tengo acá que Carmen es Carmen María Chinchilla Ramírez así es ese es mi nombre completo nace un 5 de diciembre Carmen exacto 5 de diciembre de 1966 y es que bueno habías visto este programa anteriormente creo que no verdad no 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 esa parte no pero por qué qué pasa es que mucha gente cuando viene y se enojan se enojan porque digo digo la fecha exacta el año exacto de nacimiento otros no pero ya en esta segunda temporada vino María Torres dijo más bien María dijo su la fecha exacta invitados de acá de Punta Arenas también han venido y todos ya no les importa que diga la edad nunca he tenido problemas con la edad nunca eso me encanta quien es don Víctor Manuel Chinchilla Rodríguez ese es mi papá mi papá este que en este momento tiene 79 años y es la persona la imagen masculina más importante que tengo en mi vida y me imagino que nos está viendo y en tu compañía porque vas a ver el programa con ellos si así es con él y con mi mamá ah bueno ahora que es tu mamá María de los Ángeles Ramírez Marín así es mejor conocida como Marita verdad porque no la conocen como María de los Ángeles yo creo que María de los Ángeles es solo como problemas legales o el seguro social pero no ella es Marita Marita Ramírez conocida como Marita entonces exactamente Ramírez de los de Ramírez de Ramírez de Ramírez Marín de Tibás que representa para Carmen esas dos figuras vamos ya están mayores ellos y han estado toda una vida con vos exacto te han apoyado en las buenas y en las malas así es te apoyaron cuando quisiste entrar a estudiar artes dramáticas pero mira ahí hay todo un tema porque digamos bueno ya dije que tengo 54 años entonces quiere decir que yo cuando salí del colegio era por ahí de 1983 que me gradué de quinto año el teatro la carrera de actuación en ese momento prácticamente era nula para la gente de la población para cierto sector sí para cierto sector de la población sí existía la carrera obviamente que sí pero era muy mal vista el que estudiaba teatro en este país era muy mal visto sí entonces mi papá fue el primero que brincó me decía jamás hizo un montón de pachucos y de de marihuanos de marihuanos y homosexuales y de todo sí todas esas calificaciones negativas en aquella época en aquella época entonces yo estudié teatro a escondidas de mi papá como escondidas ajá de mi papá la única que sabía que yo estaba estudiando teatro era mi mamá pero ingresaste al taller nacional de teatro creo que en 1987 correcto porque yo salí del colegio en 1983 anduve por muchas carreras como hace todo el mundo carreras que pasaron por ahí como la administración de negocios la publicidad nada de eso me gustó me fui a vivir un año a Estados Unidos ahí fue donde aprendí inglés y cuando regresé me metí a la universidad nacional cuando yo me matriculo a la universidad nacional al mismo tiempo hice la prueba en el taller nacional de teatro y la pegaste y la pegué entonces para mi papá yo pasaba todo el día en la universidad estudiando inglés estabas en la una estudiando idiomas inglés exacto me matriculé en la universidad nacional y estudié en inglés y me metí al taller nacional de teatro al mismo tiempo de 5 a 9 de la noche de 5 a 9 de la noche la única que sabía era mi mamá ah bueno entonces el apoyo fue unilateral sí solamente tu madre solamente sí aunque ya para este momento verdad ya el apoyo es absoluto vamos a ver de dónde sacaste que querías estudiar teatro quién hizo teatro en tu familia nadie 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 yo vivía mira cuando yo estaba chiquitilla parte de mi infancia la pasé en en ¿cómo se llama? en Cartago allá en Paraíso de Cartago era campo completamente campo y luego nos vinimos a vivir a cinco esquinas de Tibás y una vez me llevó mi mamá junto con mi hermana a esa biblioteca que quedaba debajo del parque este central la Carmelira se llamaba que vos te metías ahí en el ahí era un túnel ¿verdad? había algo ahí era una biblioteca estando ahí yo tenía como seis años una cosa así estando en esa biblioteca hicieron una obra de teatro era una muchacha me acuerdo perfectamente como si fuera hoy que hablaba de los volcanes 1972 estás hablando sí más o menos ajá exacto entonces yo me acuerdo que a mí me me dejó o sea me atrajo toda mi atención ella yo me senté al frente y yo me dije yo quiero hacer eso que está haciendo ella ¿y qué le dijiste a tu madre? eso yo quiero hacer lo que hace ella pero estaba muy pequeña yo tenía como seis años una cosa así fue en el colegio cuando yo empecé a ser loco ya me metí en un grupo de teatro y entonces lo dirigíamos si hacíamos obras de teatro y andaba para arriba y para abajo haciendo teatro pero fue ya en el colegio y siempre me apasionó me apasionó ya a tal punto que continuaste entonces ingresaste al taller nacional de teatro me metí al taller nacional de teatro y la primera obra ¿qué hiciste? ya profesional mi primera obra profesional se llamó Se busca un hombre honesto 1990 exacto el teatro Tragaluz Tragaluz pero el grupo se llamaba Tragaluz el teatro era la sala de la calle Valle 15 ah ok allá por la plaza de la democracia ajá que era la casa cultural del salvador del país el salvador entonces ahí lo que vivían eran salvadoreños entonces fue una experiencia sensacional porque eran teatreros salvadoreños vos vamos a ver recuerdo esa obra la leí en algún momento un grupo local acá en Punta Arena la montó en el año 94 pero no era comedia comedia no, no era comedia era un drama era un drama y vos por lo menos te hemos visto toda una vida haciendo comedia es que ahora está como un poco más separado porque antes las obras no eran completamente comedias digamos un poquito después cuando yo empecé a trabajar con Eduardo Zúñiga en el teatro Chaplin Eduardo manejaba era un a Eduardo le encantaba el humor negro le encanta el humor negro pero todavía escribe y a él le encantaba no, no que las obras no fueran completamente comedia le encantaba llevar al público a situaciones donde al extremo al extremo o sea que verlos llorar y ya cuando la gente estaba estresada soltar con un chiste entonces era muy rico trabajar con Eduardo Zúñiga en ese sentido porque no era comedia por comedia me explico es que siento que en estos últimos años ahora sí si no te reís la gente sale brava del teatro y dice no me reí no me gustó en cambio con Eduardo era muy divertido porque logramos sacarle todos los sentimientos al público siempre y siempre fue así vuelve o más bien inicia 1991 y apareces en una obra ese personaje fue un personaje icónico uno de tus mejores personajes y yo lo vi lo vi en 1991 aquí en la sala de la Casa de la Cultura era una chiquilla de 15 años creo de 16 años prohibido hablar de sexo en esta casa prohibido hablar de sexo en esta casa hice una yo tenía 20 algo no me acuerdo 20 algo bueno eso es muy bueno para los números ahorita me decís tenía 20 algo y hice el personaje de una adolescente de 15 años y tenía 26 años bueno imagínate imagínate y la gente lo adoró la adoraba esa obra tuvo muchísimo éxito porque además era muy divertida el título lo dice prohibido hablar de sexo en esta casa nos estamos devolviendo 1991 como decís sin celulares sin internet sin computadoras nada verdad lo que teníamos eran periódicos y aquel teléfono así verdad que era nada más entonces familias un poco más conservadoras Costa Rica un poco más conservadora y los hijos adolescentes tratando de hablar de sexo con los papás en la casa y la única frase famosa era prohibido hablar de sexo en esta casa es que lo digo porque en esa época yo tenía 16 años 17 años y todos nos identificábamos mucho con tu personaje sí claro es que andaba era un personaje muy bonito porque andaba tratando de experimentar y lo más bonito que me gustaba de esa obra es que mi personaje preguntaba y preguntaba y nadie le contestaba era mesia sí pero es que quería saber de sexo claro y no es algo mira sigue sucediendo eso es lo peor estamos hablando de 1991 estamos en el 2021 ahora hay más información hay más acceso a ese tipo de información pero y como decís era otra época sin embargo también tenía cierto grado de de educación de 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 educar así claro a la gente al espectador por eso es que en aquel momento nos apoyó la embajada de España nos dio nos ayudó con con el material de mano y nos ayudó con un montón de cosas porque nosotros me acuerdo que una de las partes más icónicas de la obra era cuando ella decidía mi personaje decidía tener sexo pero ella decía ok la única manera aquí de poder hacerlo es tomándose un anticonceptivo pero ella no sabía cómo se tomaban claro ella pensaba que se tomaba una pastilla y en la noche iba a tener sexo y no quedaba embarazada y no quedaba embarazada o no le daban alguna enfermedad de transmisión sexual no ella no tenía el menor o sea ninguna noción veme la ignorancia que le presentábamos a la gente y la gente se reía mucho y se reía mucho porque les debe haber pasado más de una y a más de uno se tomaba la pastilla anticonceptiva y sexo en la noche según ellos no iba a pasar nada cuando eso tiene todo un proceso pero tengo entendido que Eduardo Zúñiga te vio en la obra en esa obra en esa obra él fue una vez a ver esa obra se esperó a que saliera todo el mundo nosotros nos quedamos por ahí se me acercó y me dijo quiero que quiero que vos estés conmigo en la próxima obra que voy a montar en el Teatro Chaplin y yo le dije claro por supuesto ¿por qué no? la hice y me quedé 17 años trabajando en el Teatro Chaplin sin bajarme del escenario bueno ya casi vamos a ese tema te me estás adelantando vamos a ir a nuestro primer corte estamos en Conversarte el arte de conversar hoy con una amiga caridísima una excelente actriz Carmen Chinchilla ya regresamos con más estamos en Conversarte Chung San está de regreso en Punta Arenas ahora en el segundo piso del Hotel Tioga y abierto al público aquí te esperamos con todos aquellos platos clásicos que disfrutaste por años y además te traemos recetas nuevas como el lomo al estilo Kumpao pollo a la naranja unos suculentos camarones con arroz o un pescado con maíz dulce ven acompáñanos en esta maravillosa nueva locación frente al mar con una espectacular vista panorámica de nuestro adorado paseo de los turistas contáctenos será un placer atenderle Chung San ahora es bistro pero con todos los sabores de siempre y regresamos estamos en conversarte el arte de conversar este programa se está transmitiendo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche en canales 8 y 15 de Cabletica miércoles 9 de la noche canales 8 y 15 de Cabletica para toda la zona del pacífico de Costa Rica saludos también para la zona norte en San Carlos Pérez Celedón Golfito Limón Guanacaste lugares que nos ven en Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio y televisión y hoy estamos con doña Carmen Chinchilla actriz nacional una maravillosa actriz y compañera ahora vamos a hablar un poco del universo Juan Bainas donde ella pertenece de manera integral Carmen y tuvimos que pedir un poco de agua porque está caliente acá si estamos en Punta Arenas así es así es como es Carmen hablemos un poco entonces te fuiste de Tragaluz si fue un grupo que tratamos fue como para iniciar verdad fue como para calentar motores un poco pero poco tiempo después los que los formamos nos fuimos para diferentes lugares con Lucho Aragona yo me fui para el Chaplin y todos como que se desintegró un poco el grupo pero era era precisamente para eso para salir claro después de la graduación salir un poco empezar a hacer teatro y yo me fui para el Teatro Chaplin 17 años en el Chaplin 17 años en el Chaplin hablemos de algunas obras icónicas en la vida de Carmen Chinchilla en esos 17 años de esa época vamos a ver bueno inicié digamos que yo inicié con un papel muy pequeño en una obra que se llamaba La Señora de Espelote con Rafa Flores en aquel momento Gisela Solís que también es otra maravillosa actriz de comedia empezamos juntas en el Chaplin hicimos un papel nosotros hacíamos las novias de dos muchachos que eran los sobrinos de la tía era una señora bueno esa obra yo la recuerdo porque marcó el principio el principio porque después de que esa obra termina yo la siguiente obra que se llamaba El Despelote Despelote es que hace muchos años de eso esa obra se llamaba está la tía Despelote se busca un hombre honesto fue anteriormente si pero es que creo que esa no está pero fue la primera obra que hice que hicimos solo tres actores y yo hice ocho personajes femeninos todos los personajes femeninos los hice yo entonces ese fue un trampolín enorme porque a partir de ese momento no había personaje que yo no hiciera fue muy bonito fue maravilloso un fogueo pero también impresionante para alguien que vamos uno sabe el talento que tenés eso es de sobra visto pero es un fogueo para alguien que está iniciando profesionalmente y que va a brincar para lo que viene si exactamente eso me preparó mucho mucho luego en aquellos años el teatro no era como ahora verdad o sea que vos vas y se llenan las salas y a veces tenés que ir llamar varias veces porque no hay campo no era muy poco la gente que iba al teatro costaba costaba mucho pero el chaplin logró amarrar un público un público y y hubo momentos donde iba ya a buscar a los actores y a las actrices que estábamos en el chaplin y se vino una obra escrita por Eduardo Zúñiga que éramos sólo dos mujeres Lorena Varela y yo y se llamaba en realidad se llamaba bolero de medianoche claro así se llamaba pero abajo decía el anuncio era de un periódico porque antes era puro periódico de la nación de la nación no había nada de esto de internet entonces el anuncio decía así estaba así el anuncio y decía bolero de medianoche dos mujeres de la puritica calle y que ustedes vinieron aquí a Punta Arenas ajá pero lo vaciló te lo cuento sí porque la gente llamaba y decía es que yo no quiero ver ese bolero yo quiero ver las mujeres de la puritica calle entonces ellos pensaban que eran dos obras y no, no, no era fue tal o sea el público le puso el nombre era el gancho era el gancho sí era como qué podrá decirse de ahí era bolero de medianoche no sé dos mujeres de la puritica calle y la gente decía ok yo quiero ver las dos mujeres de la puritica calle y no el bolero de medianoche era lo mismo ¿y cuánto estuvo esa obra? dos años en cartelera a teatro lleno ¿y antes era de martes a domingo? no, en ese momento estaba de jueves a domingo ya era de jueves a domingo era de jueves a domingo por primera vez en la historia por lo menos del teatro Chaplin no sé si les habría pasado a otros compañeros en otros teatros estuvimos dos años en cartelera con la misma obra eso fue una locura porque eso no pasaba no pasaba y la bajamos y años después la volvimos a montar la bajamos y años después se volvió a montar fue una locura esa obra una locura y yo siento que el tiempo ha ido como un poco para atrás ¿verdad? porque si esa obra la montamos ahora me cae la censura ¿vos crees? sí, yo creo que sí ¿por qué? porque la gente se ha vuelto un poco más no sé no sé yo creo que antes no era una época más purita antes estamos ya 30 años después sí, pero ahora yo creo que esas obras nos crucifican en redes por el vocabulario sí, era fuerte era muy fuerte pero era otra cosa que yo no entendía la historia era de dos prostitutas y no cualquier prostituta sino eran prostitutas de calle 12 además además o sea imagínese la ficha y ¿cómo querían que hablaran? como universitarias era la vida de ellas dos ¿y hubo gente que recriminó eso en algún momento? mira era muy divertido porque la gente llegaba muy mudada al teatro antes la gente era muy elegante para ir al teatro era todo como una ¿verdad? entonces llegaba aquel montón de público todo el mundo así y empezaba la obra y era aquel silencio y nosotros decíamos oh y por Dios ¿verdad? pero la gente eso era que tenía Eduardo Eduardo tenía una magia para escribir y empezaba a engolosinar a la gente y a engolosinar a la gente y la gente empezaba a quererlas a querer los personajes un buen timing tenía además pero todo y al final de la obra la gente aplaudía de pie lloraba con nosotras bueno era algo impresionante yo creo que por eso fue un éxito aquí ustedes vinieron recuerdo fue en el año creo que fue la segunda vez que la montaron ustedes vinieron acá en el 96 95 perdón en el año 95 y si recuerdo que las 290 personas de la Casa de la Cultura se pusieron de pie y duraron 2 horas 20 minutos esa vez si si era apasionante era una obra además de que Lorena Lorena Varela que también es una gran actriz bueno ya un poco retirada de esto este hacíamos una excelente hacíamos una excelente química en escena ella llevaba la parte más dramática y yo la parte de comedia maravilloso que otra obra tenemos de esa época de los 90's Carmen vamos a ver de tu primera época de oro digo tu primera época de oro porque vienen los 2000 apareces en Repretel luego como que baja tu participación a nivel de televisión nunca nunca has tenido tampoco un alto perfil creo que una una decisión ya muy particular si luego viene el universo Juan Vainas que otra vez vuelve la otra época de oro de Carmen Chinchilla pero nos adelantemos que otra obra te marcó en los 90's el inquietante aroma del amor eso fue una maravilla eso fue un sueño y pegaron un punch fuerte si otra obra otras obras escritas por Eduardo Zúñiga otra vez eran tres creo cuatro cuatro él escribe cuatro obras para participar en ese concurso que hace la compañía nacional de teatro para este decirle a la gente que se acerque que escriba que participe que necesitaban dramaturgos en ese momento entonces Eduardo escribe cuatro obras de época él las llamaba así cuatro obras de época se pone un seudónimo con un nombre femenino y participa en el concurso con la compañía nacional de teatro lo gana la compañía monta sus obras y después de un rato de estar ahí él decide agarrar tres eran sí como tres algo así y montar el inquietante aroma del amor nos reúne éramos cuatro dos mujeres dos hombres en aquel momento y dice muchachos vamos por el FIA y vamos por ir a representar a Costa Rica en El Salvador y participan en el FIA en 1995 en Cartago ¿qué pasó? ganamos 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 el FIA con una obra que en cartelera no nos iba a ver nadie Carlos iban 30 personas porque era una obra diferente una joya sí era una joya una joya era a nivel actoral riquísima porque no teníamos nada en escena así es nada era un cajón donde lo abríamos y sacábamos cosas como como un sombrero una guitarra chiquitita muy teatral y nos convertíamos en personajes éramos cuentacuentos primero éramos cuentacuentos y siempre me acuerdo porque éramos o sea vos veías la obra y la obra salía un actor y decía Cartago 1888 y salía otro y decía tal parte tal y contábamos la historia pero en medio de eso dábamos una vuelta y ya yo era el personaje y tenía al frente a mi compañero siendo un personaje entonces era una maravilla porque todo ocurría ahí cuatro obras con un intermedio insignada en el escenario eso lo hicieron en el Chaplin también eso lo hicimos en el Chaplin era un teatrito pequeñito eran creo que tres filas teníamos aquí al frente aquí al frente el teatro Chaplin era un teatro de arena de lo que se conoce como arena entonces solo teníamos una pared aquí atrás porque nos veían aquí aquí y aquí era un teatro cinematográfico prácticamente era de los más difíciles para los actores y actrices porque mantener todo lo que nos enseñan en la escuela no a la espalda de los tres cuartos no se podía más bien tenías que hacerlo todo en diagonal todos tus movimientos eran en diagonal esa fue mi escuela entonces cuando yo me paraba en un escenario absolutamente frontal era demasiado fácil ¿extraña a Carmen algo de esa época? sí claro que sí ¿qué? la gente la gente ¿hablas de espectadores o compañeros actores? de mis compañeros actores ¿quiénes? Francisco Salazar que en paz descanse Lorena Varela Gisela Solís Wilson Tames Lorelay Sánchez que bueno con Lore sí he podido trabajar más todavía en estas épocas de aquí Gato trabajó conmigo también Jaime Castro es que yo creo que nadie lo conoce como Jaime Castro Gato Rocibel Carvajal por ahí pasó tanta gente pero tanta gente y creo que éramos diferentes y de mucha calidad humana además sí estábamos éramos diferentes a lo que hay ahora yo siento que ahora el actor es busca más que fama y otro tipo de cosas pero en aquel entonces Carmen no todos no todos no no yo sé que no pero no te me hagas el nuevo no te me hagas el nuevo ¿dónde son los nuevos? por allá llegaste por allá llegaste ahora vamos a hablar de eso por allá llegaste con la gente de Punta Arenas sí 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 por allá llegaste en aquellos tiempos en aquella época en aquella época estamos en Conversarte el arte de conversar estamos hoy con nuestra queridísima actriz cómica por excelencia digo por excelencia porque nadie digo muy poca gente muy poca gente la ha visto en su faceta dramática vamos a un corte regresamos con más acá en Conversarte el arte de conversar desde la bella perra del pacífico Punta Arenas ya regresamos ¿quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y más? su espacio publicitario está a sus órdenes comuníquese al 8818 3158 también al 8527 7758 y sea parte de esta gran familia Hola gente ¿qué tal? mi nombre es Magdiel Ramírez y quiero aprovechar esta oportunidad para mandarle un afectuoso saludo a una compañera de teatro a una persona admirable una maestra de la comedia a la señora Carmen Chinchilla un abrazo afectuoso un saludo muy grande le admiro demasiado y espero que siempre le vaya muy bien gracias Carmen oigan esta noche se me ha estado haciendo muy rápida estamos en un programa bastante bastante rápido Carmen has venido a traerle timing como decimos en la timing en el teatro hablemos hablemos ahora Carmen de los finales de los noventas iniciando este siglo te vas para canal 13 te llaman de canal 13 ¿para qué? es que lo que pasó fue que venía todo lo de festejos populares ¿verdad? como siempre canal 7 canal 6 canal 7 canal 6 canal 7 canal 6 siempre y ese año vino un alajuelense muy famoso que creo que fue pollo el pollo macho es ¿cómo se llama? pollo macho sí de alajuela que es muy famoso y tiene mucha plata bueno en aquel momento tenía mucho dinero y compró los festejos populares completos y se los llevó para canal 13 entonces cierto canal 13 formó un elenco con lo que con lo que se repartía canal 7 canal 6 ¿quiénes eran? Marcia Saborío Marcela Ugalde este Nel López ¿verdad? estaba es el que grita puerta 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 el cañero el cañero y varios varia gente entonces canal 13 por primera vez en la historia transmite las festejos populares y toros y nosotros estábamos ahí fue muy divertido fue diferente es que además fue tu primera experiencia enfrentarte a cientos de miles de personas porque además era en vivo era en vivo era en vivo ¿qué sentiste Carmen? la primera vez mira es que ahí nadie lo ve a uno es que nadie te ve porque vos estás como aquí ahorita sí sí exactamente y además en el redondel la gente es ahora ahora hay como un vidrio y una cabina donde a vos te meten y nadie te ve y entras por otro lado ¿me explico? entonces siempre he sido como muy aparte como muy aparte entonces por eso es que siento que la gente no me conoce ¿verdad? la gente antes de Juan Vainas la gente no sabía quién era yo porque tampoco cuando estuve en Repretel tampoco la gente sabía que yo hacía ese personaje voy a adelantarme acabas de dar un punto que me encanta y lo leí por ahí en internet que en tu trabajo no saben o muy poca gente sabe o pasas a la par de la gente y nadie sabe que a la par está el brillo sí eso fue antes es que hay un antes y un después eso fue antes de tu cara me suena porque después de tu cara me suena todo el mundo se dio cuenta porque antes nadie tenía la menor idea nadie nadie absolutamente nadie hablaba la gente se levanta y hacen bromas de eso mira chivolo mira que guapainas y nadie sabía escuchaste en algún momento que la gente hablaba mal de Elvirilla o de Juan Baina no 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 más bien se usaba se usaba el mote que dice uno ¿verdad? este se vacilaban entre ellos pero no nadie sabía nadie ok vamos atrás otra vez aula 6 aula 6 Repretel renal 6 se estrena a mi siempre me han pasado esas cosas es muy raro se estrena aula 6 yo no pertenecía al elenco de hecho la idea de Cacao que era el productor de Repretel en ese momento era hacer un programa con comediantes no con actores ni actrices entonces estaba Cochovis ¿verdad? el Edgar que era ese Edgar es músico llamaron a Freddy Víquez en aquel momento estaba Lorena Varela también Joani Linares que hacía Vaca Muerta y estaba Mauren Salguero la tía que hacía la niña ¿verdad? y el personaje al que yo entro a sustituir era el que hacía Opo Marín Opo duró un capítulo y hasta ahí me llamaron a mí pero yo entro a hacer un papel de hombre si completamente diferente de un niño no una niña entonces porque ya yo tenía el personajillo y lo conocían por ahí entonces Eduardo lo propuso Mauren Mauren lo propuso ¿por qué no viene Migaja? pero un chiquillo Migaja ya me acordé de Migaja ¿sí es cierto? ya me acordé de mí Migaja entonces yo llego a ser a Migaja el mejor amigo de Junior Freddy Víquez Freddy Víquez exacto ¿cómo fue esa experiencia? ah otra vez te vuelvo a lo mismo cuando vos me decías que qué extrañaba yo de aquella época es que todos éramos como muy amigos entonces esa serie fue hacerla con un grupo de amigos porque todos éramos muy buenos amigos entonces lo que hacía nos reíamos tanto pero tanto además Carlos era algo terrible terrible mira era nosotros empezábamos a grabar nos hacían ir a las 6 de la mañana un sábado después de viernes de teatro a las 6 de la mañana un sábado y eran las 6 de la tarde del sábado y nosotros no habíamos terminado de grabar un capítulo de 20 minutos bueno era otra época era otra época además de 4 cámaras así en trípode y nosotros aquí actuando era otra cosa entonces nos divertíamos montones y ahí nadie sabía que Migaja lo hacía una mujer a pesar a pesar de que cuando empezaba el programa salía a mi cara y ponían Carmen Chinchilla pero la gente no leía y no leía ahora menos entonces la gente no sabía que yo hacía el personaje de Migaja un hombre te han dicho que sos camaleónica mira creo que no me lo han dicho pero yo siempre lo he sabido y lo terminé como de reforzar en tu cara me suena quise decir con esto que Carmen cuando hace un personaje se desdobla completamente no se parece físicamente a la actriz que tenemos aquí en estos momentos si ustedes pueden ver a ese Migaja es un chiquillo si pueden ver a Elvirilla es una señora completamente diferente a la estampa que tengo aquí a la par de estampa es que vieras que yo creo que fue algo que yo me propuse hace muchos años yo decía que que bonito hacer cosas tan lejanas a mí que la gente no pueda reconocerme y fue fue un experimento que yo hice que yo hacía es así que bonito salir y que la gente no diga así es yo quería que la gente viera cosas diferentes y Migaja fue una puerta fue una de esas puertas porque tengo otro personaje que la gente tampoco me reconocía vamos a ver doña Fabiana doña Fabiana ese personaje la amas la amo ella ha estado conmigo toda mi vida yo de doña Fabiana me acuerdo que yo hacía la voz desde que estaba en el colegio ¿cómo es? ¿cómo es? así la voz de doña Fabiana yo hacía esta voz toda la vida toda la vida y yo decía algún día algún día yo siempre he dicho que doña Fabiana tiene vida propia ¿qué edad tiene Fabiana? ochenta y pico bueno en realidad todos los años ya está mi mayor y es malcriada ¿verdad? bueno ¿a usted qué le importa? ve ve así de sencillo estamos con Carmen Chinchilla Carmen hablemos ahora vamos a ver también te metiste a cantante hace poco ¿verdad? pero ¿por qué haces así? ¿qué pasa? porque es lo peor lo peor que he hecho en mi vida porque fue yo creo que yo nunca he sufrido tanto nunca tu cara me suena tu cara me suena ¿y por qué te metiste? pregunto con todo respeto y aprecio bueno te voy a contar la verdad ¿sí? yo no fue que fui a decirles que yo quería salir no, no, no a mí me llamaron sí, sí así es me llamó una Vivi que es la productora de Canal 7 y me decía mira es que queremos que nos acompañes en tu cara me suena y yo no y se quedó callada y me dice ah y yo no pero ¿por qué Carmen? porque yo no canto sí pero mira y yo no gracias colgaste y colgué y colgué y yo dije ya se acabó tu cara me suena ¿y qué pasó? bueno que me voy a ¿cómo se llama? me toca tocar la vaquilla en el 2020 me toca tocar la vaquilla ahí en Zapote ¿verdad? yo me estoy bajando de mi carro y me topo un señor muy formal y me dice Carmen mi nombre es Ricardo Cervantes yo trabajo para formatos de Teletica me gustaría conversar con vos y yo me quedo así viéndola y me dice sí ya sé que me vas a decir que no pero quiero hablar con vos dejemos que pasen las fiestas y nos vemos el próximo año y efectivamente yo llegué toqué la vaquilla me fui de vacaciones y el 2 de enero el 2 de enero me estaba llamando Gloriana Sanabria Carmen tenemos una reunión venite para el canal queremos hablar con vos y yo dije Gloriana esa es Gloriana ¿verdad? entonces bueno está bien venite ¿puedes venir hoy? sí bueno me fui a las 3 de la tarde me acuerdo del 2 de enero me fui a hablar con ellos me senté y me dice Ricardo ¿por qué no querés estar con nosotros en tu cara me suena? y le digo hay varias razones primero yo trabajo porque yo tengo un trabajo de verdad como digo yo ¿verdad? yo trabajo para para HP y trabajo de 6 de la mañana a 3 de la tarde entonces yo no puedo dejar mi trabajo para venir a hacer tu cara me suena porque yo sé que ocupa mucho tiempo ¿y cuántos meses eran? uff 3, 4 meses si son 15 programas eran 15 programas eran 3 meses no había llegado a la pandemia todavía no, no, no y segunda razón no es lo mío yo no soy imitadora porque no soy imitadora y no soy cantante principalmente no canto pero ni los pollitos yo no hay yo no me aprendo las canciones Carlos no, no y me di cuenta yo no me la sé me di cuenta completamente no, se dio cuenta que todo Costa Rica no puedo no puedo no puedo no, es una actriz sí, entonces pero yo no puedo aprenderme una canción como se la aprende la gente yo no puedo o sea, yo empiezo y yo todavía ahora todavía ahora después del programa trato de recordar alguna de las canciones que me pude aprender y no me acuerdo las olvido yo las canciones no puedo con ellas especialmente porque no puedes cambiar una sola palabra en cambio en teatro sí, exacto en un guión si yo no me acuerdo de una palabra digo un sinónimo yo no no entonces me dice Ricardo ¿cómo que no cantás? claro que sí cantás y yo no para no sea desgracia o lo que sea en el Chinamo del 2019 ajá salí cantando salí cantando el virilla este cantando pegando gritos con haciendo la farsa de este huevos con aceite ajá huevos y entonces me dice vea y me saca el video y me lo pone y me dice vea vea que sí lo haces y yo ah no pero es otra cosa o sea es una payasada me dice bueno es comedia es lo que queremos que llegue a esa sala tu cara me suena yo no estaba muy convencida y decía pero ¿cómo eso? ¿y qué hago con el trabajo? te lo acomodamos te acomodamos todo pero para que estés ¿cómo hiciste? ensayos me ponían los ensayos después de las 3 de la tarde cuando salía a trabajar el ensayo general siempre era después de las 3 de la tarde también y se grababa martes el programa es grabado no es en vivo se grababa martes y a mí me permitían llegar después de mediodía antitos de mediodía porque mis compañeros si estaban ahí desde las 9 de la mañana yo llegaba pasadito mediodía a maquillaje y todo eso con la computadora o a veces con mi tablet y yo me sentaba por ahí mientras me maquillaban y de todo y trabajaba a las 3 cerraba eso y de ahí a veces y dependiendo de la gala 12 de la noche 1 de la mañana para poder salir de ahí pero fue espeluznante contanos la primera vez que saliste a cantar ah no no fue algo terrible o sea yo sentí yo lo único que le pedía yo lo único que decía era ¿por qué no se abre la tierra y me traga? ¿en qué momento dije yo que sí? en el momento en que salís a cantar que vas a cantar la primera vez Alejandra Guzmán me ponen eternamente bella bella y me ponen aquel vestido que parecía un zapallo porque además era verde y yo diciendo es que Dios mío Dios mío si todavía yo decía yo practiqué con una amiga mía ¿verdad? y ella me decía Carmen vos te adelantas vos te atrasas tenés que poner mucha atención ¿atención a qué? tenés que poner y no y exactamente lo mismo que me dijo mi amiga me pasó esa noche mira yo iba subiendo por esa carajada que cuando vos vas por la mitad lo único que pensás es ¿en qué hora me metí? esto Dios mío se me va a olvidar todo todo yo salí y me tiré como eso que vos cuando empezás a andar en bicicleta o lo que sea y me pasó todo eso o sea yo me adelanté empezaba antes y yo oía el coro por otro lado entonces me tenía que ir para allá todo el baile lo hice al revés no 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 fue algo terrible y era un estreno cada semana además 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 esa noche esa noche fue una locura porque es cierto pasaron los nervios pero ahí yo me di cuenta de que yo estaba rodeada de cantantes de gente que cantaba de verdad y salen a hacer aquellas coreografías y todo el mundo cantando y de todo y yo lo único que decía ahí sentada era ¿qué demonios estoy diciendo yo aquí? ¿qué voy a hacer? porque no no lo o sea en ese programa uno no lo echan ¿verdad? o sea no te eliminan yo hubiera dado lo que fuera para que me eliminaran yo lo hubiera dejado yo hubiera pagado para que me sacaran y es que además el año anterior ya casi vamos a corte me indican el año anterior Ricardo Jiménez Juan Vainas y Magdiel Ramírez Chivolo habían dejado el listón muy alto claro por supuesto habían ganado habían ganado querían los de la producción que ganaras eventualmente pregunto no querían que participara porque yo o sea digamos hay un una gran diferencia entre Ricardo Magdiel y yo por ejemplo Ricardo toca la guitarra es músico es músico y tiene un oído muy bueno increíble y este Magdiel no se queda atrás en cambio yo no o sea yo me tiro ahí mira vea antes de irnos a corte a mi me mandan la pista de la canción y me decían Carmen ahí está la pista practica y yo ponía la pista ¿verdad? sin letra obviamente se pone la pista y yo me quedaba 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 ¿a dónde entro? ¿a dónde empieza la canción? ¿a dónde? ¿qué es esto? ¿cómo voy a saber yo dónde tengo que cantar? así de grave así así de grave y es que nunca habías cantado una obra de teatro ¿verdad? no y si canté mira yo canté en un coro de la iglesia pero yo tenía un director al frente mío que hacía dos tres pa pum y usted cantaba y yo ahí tenía que oír la música y entrar por obra y gracias al Espíritu Santo y entrar a lo que saliera y nunca entré nunca estamos en un maravilloso conversarte vamos a un corte y regresamos para la parte final desgraciadamente la parte final de este maravilloso programa con Carmen Chinchilla ya regresamos ¿quiere ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? su espacio publicitario está a sus órdenes comuníquese al 8818 3158 también al 8527 7758 y sea parte de esta gran familia y regresamos estamos desgraciadamente en el último bloque Carmen nos va a faltar tiempo desgraciadamente falta tiempo pero bueno qué lástima eso habla bien de esta noche habla bien de la conversación que tenemos esta noche ¿qué nos ibas a decir? algo que ibas a decirnos antes de ir al corte sí mira que bueno interesante porque ahora que estábamos en el corte que me decía aquí el compañero de cámaras ¿cómo hago yo para aprenderme un texto no me podía aprender una canción? bueno porque además de todo yo nunca he sido una persona musical o sea yo no bien si yo me monto el carro y yo no oigo música yo oigo programas de radio hablados porque me encanta la polémica y me encanta un montón de cosas entonces tras de eso tras de eso yo no oía música entonces me tenía que aprender una canción por semana además de aprenderme la canción tenía que aprenderme la coreografía si tenía que haber coreografía por supuesto ok entonces cuando se dieron cuenta que mi problema era de este de ritmo ¿verdad? que lo había perdido hasta el cardíaco perdí ahí entonces me pusieron audífonos y Luis Montalbert me hacía una cuenta al oído me hacía un dos tres un dos tres un dos tres cuando eso empezó a pasar yo empecé ya como que me acomodé en la música ¿verdad? ya por lo menos ya sabía dónde entrar pero no era un problema de confianza también no, no, no ¿cuál confianza Carlos? vea usted iba que le enseñaran la coreografía y Javier que era el que enseñaba decía ok Carmen vamos a contar un dos tres cuatro cinco seis siete ocho entras a bailar y le digo si ¿y cuándo he hecho a cantar? si también tengo que contar cuatro o sea ¿cómo hago para contar ocho? para entrar a bailar y cuatro para entrar a cantar no voy a poder efectivamente no pude y ese fue un desastre o sea y la que gané la que gané sí que ganaste una gala sí es cierto la que gané fue porque me pegaba bueno hay palabras la ensayada y eso fue lo que marcó la diferencia porque yo soy actriz así es yo estoy acostumbrada a ensayar ensayar y tomar dos horas de ensayos con el texto en la mano marcar el movimiento y volver al día siguiente y volver a pasar esa misma escena ensayar cinco minutos una escena una semana completa ahí no ahí yo tenía tres días lo más porque yo tenía que trabajar y tenía que ir al teatro y sin apoyo del compañero de la parte y sin apoyo para que alguien me soplara claro entonces esa vez entre Luis Montalbert y Flor Urbina Flor Urbina sí ensayamos alrededor de tres casi cuatro horas diarias un día un día un día un día es que es solo lo que yo tenía un día y me dijo Flor yo necesito que aunque sean las diez de la noche ensayas en tu casa y de verdad yo no podía pegar gritos porque yo vivo en un condominio y como cantaba tan bonito me iban a echar me iban a echar entonces ese practicaba frente a la vetana y todo y ese día yo salí del transformador y dije o gano o gano porque si yo no gano hoy yo no sé qué más voy a poder hacer ya no sé ya no sé ¿y qué sentiste cuando ganaste? yo decía ya conmigo mándenme para la casa yo se lo decía ya ya eso era lo que yo tenía que hacer ganar una gala la gané ya me puedo ir no me dejaron pero ya yo me relajé me relajé muchísimo en el momento ya lo habías cumplido además con vos misma exacto y ya ya lo que venga ya no me interesa y así fue efectivamente ya casi nos vamos Carmen qué pena porque nos quedan en estos pocos minutos hablemos de el renacer de Carmen en la televisión y el teatro costumbre el teatro no porque siempre has estado siempre he hecho teatro sí en la televisión los enredos de Juan Vainas El Virilla El Virilla muy interesante Carlos porque si vos te acordás porque vos conoces el mundo de Juan Vainas mejor verdad porque somos compañeros ahí yo no estaba en la obra yo no estuve en la obra de los enredos de Juan Vainas el personaje del Virilla nunca estuvo en la obra nunca nunca entonces recuerdo que cuando lo iban a hacer Mauricio me llama Mauricio y Ricardo me llaman y me dicen queremos que pases a formar parte del elenco de Juan Vainas y yo dije claro doña Fabiana incluso se lo dije a Ricardo vamos con doña Fabiana y me dicen no 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 queremos al Virilla y yo decía oh el Virilla bueno está bien bueno y metamos al Virilla a ver qué pasa y pasó algo que yo nunca imaginé nunca la gente se enamoró del Virilla claro la aman la gente la ama yo me di cuenta después después porque ahora ya la gente sabe quién soy después de ese programa la gente me detiene en la calle y me dice yo a usted la amo la adoro qué es ese personaje yo la amo el Virilla y yo decía qué vacilón lo que nunca planeé nunca fue así como ok resultó a la gente le gustó hay un muchacho por ahí que me escribió y me dijo que lo que más le gustaba era ver una señora de campo como cualquier otra como cualquier otra y eso me hace mucha gracia y bueno qué bonito es hacer un personaje que la gente quiera y con características que no he tenido en otros personajes así es ¿ha habido crítica negativa? sí un montón por supuesto digo por el tipo de la asociación de tartamudos de Costa Rica me iba a demandar fue que no tienen como vos sabés una base jurídica exacto no hay una base jurídica para eso porque yo no estoy es un personaje es un personaje es un personaje no me estoy imitando a una persona a una persona real entonces no pudieron pero sí claro claro por supuesto me sacaban fotos y me presentaban y por aquí y por allá porque yo me burlo según ellos de los tartamudos según ellos de los tartamudos y no es así o sea el personaje tiene el problema de ser tartamuda por un error en la construcción del personaje y me pasó a mí mis hermanos son tartamudos los dos cuando se ponen muy nerviosos entonces me río por eso no porque me estoy burlando de ellos sino porque yo haciendo el personaje el personaje no era tartamudo empecé a tartamudear yo por eso me río porque yo me quedé pegada y yo empecé yo en este plan y yo mira y ahí salió y salió y salió no fue que yo me como hace mucha gente que seguro piensa que yo llegué en una noche y dije ¿de quién me voy a burlar hoy? ah sí de los tartamudos ah sí voy a inventar un personaje y eso no es así ¿cuánto más tiempo tendremos a Carmen en escena? ¿20 años más? ¿10 años más? ¿te faltan 10 años para pensionarte creo? por ahí más o menos ¿y tenés planeado continuar después de esos 10 años? si estuviéramos antes de la pandemia yo creo que hubiera sido un poco más segura con eso y te hubiera dicho sí me retiro tal pero ahora con los teatros cerrados con los eventos prácticamente nulos nos obligaron a un retiro anticipado entonces yo ya he optado por andar buscando cosas diferentes como la educación dar clases de teatro y ya ahora más bien lo veo más cerca mi retiro de las tablas que antes ojo con eso que estamos escuchando de boca de Carmen pero vamos a volver a las tablas Carmen o no no sé no sé no sé qué va a pasar no sé si si la gente va a volver otra vez a confiar en meterse en un teatro con 200 personas porque ahora no nos pueden pagar un salario la gente que hace los dueños de teatro entonces no sé realmente es una pregunta muy difícil Carlos y yo alguien me preguntó el otro día que quién iba a morir primero si el Virilla o Carmen bueno si se muere Carmen se muere Virilla pero mira últimamente he estado diciendo que no a muchos proyectos porque quiero irme saliendo quieres descansar un poco ya de ese traje en artístico es tan bonito las vacaciones que he tenido y que me ha dado la pandemia Carlos porque hoy que estamos aquí digamos yo no lo hubiera podido hacer si estuviera con teatro no hubiera podido venir aquí con vos estás bien estás valorando la otra parte de la moneda en tu vida exactamente tener un fin de semana libre y decidir irme para cualquier lugar o decidir estar con mi familia y decir ok decirle a mis papás que son adultos mayores y decirles ok hice una reservación en un hotel vámonos el fin de semana bueno no lo podía hacer bienvenida a este mundo entonces Carmen nos tenemos que ir Carmen ha sido una noche linda una noche preciosa un conversarte de primera línea teniendo a una gran dama del teatro costarricense una compañera en el universo Juan Vainas y Carmen nos vamos nos vamos lástima pero yo muy contenta de haber comentado y contado y esas cosas que me pasaron que me han pasado en mi vida han sido siempre muy divertidas y siempre ligadas al teatro todo lo que me ha pasado en la vida importante y maravilloso siempre ha sido y he estado ligado al teatro y nos faltó hablar muchas cosas ojalá que puedas regresar en algún momento en las próximas semanas o meses también porque nos faltó hablar de Mauricio Astorga de Ricardo de Lucho de Lucho por mucho acá en este conversarte así es muchas gracias y a ustedes en casa muchísimas gracias los esperamos la próxima vez el próximo miércoles al ser las nueve de la noche acá en canal ocho y quince de Cable Tica y también en redes sociales a Radio Puerto TV y en YouTube miércoles nueve de la noche me estoy trabando ya me estoy trabando la par de esta mujer nueve de la noche muy buenas noches bendiciones chao bravo aplausos chau 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 ¡Gracias!